Un nuevo estudio sobre el ayuno intermitente, que implica restringir la alimentación diaria a una ventana de 4 a 12 horas y ayunar durante el resto del día, ha arrojado resultados sorprendentes. Con más de 20.000 adultos como muestra, se reveló que aquellos que limitan su ingesta a menos de 8 horas tienen un aumento del 91% en el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular, en comparación con aquellos que comen en un periodo de 12 a 16 horas al día. Los hallazgos de esta investigación hecha por la Asociación Americana del Corazón, advierte que aunque restringir el tiempo de comida ha ganado popularidad como método para perder peso y mejorar la salud del corazón, sus efectos a largo plazo no se conocen completamente mencionó el autor principal del estudio, Vector Wencesong. El estudio, que siguió a los participantes durante un promedio de entre 8 y 17 años, reveló que la restricción horaria no redujo el riesgo general de mortalidad por ninguna causa. Sorprendentemente, aquellos que seguían un horario de alimentación restringido a 8 horas tenían más probabilidades de morir por enfermedades cardiovasculares que aquellos con una ventana de alimentación más amplia. Sin embargo, se reconocen limitaciones en el estudio, incluida la calidad de la información dietética autodeclarada, y se sugiere la necesidad de más investigación para comprender completamente los efectos del ayuno intermitente en la salud a largo plazo.